Que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. ¡Cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos! ¿Qué son los seres que fueron recuperados en Perú? Investigadores, periodistas como por científicos, que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Mantilla, que ha investigado este tema desde el primer momento. ¿Ya se descubrieron? Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre, y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. Y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mil años desecados. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior, y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios. Por favor, Joyce Mantilla, si quieres pasar por acá. Por favor, adelante. Gracias. La sorpresa está por allá, en el otro extremo de la sala. Sin embargo, quiero aprovechar para agradecer a esta mesa ilustre de invitados, al diputado Sergio, que nos ha atraído hasta aquí. Y obviamente entiendo la posición de mis colegas, que en este momento están obviamente atraídos por la sorpresa que les hemos traído. Yo normalmente estoy en la posición de ellos. Ahora, por las circunstancias, estoy aquí. Muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas tardes, depende del público también que nos está siguiendo a través de las redes sociales y la transmisión del Congreso. Es mucha la información y el tiempo es corto, así que si me permiten, vamos al grano con su permiso. Hemos escuchado aquí los valiosos reportes y los testimonios sobre la existencia de tecnologías no humanas en los cielos. Ya no se discute si son reales o no. A mí me toca demostrarles con ciencia y evidencias que las inteligencias no humanas no solo son algo contemporáneo. La número dos, por favor. Están aquí desde hace cientos de años y al menos 20 de sus cadáveres fueron desenterrados de manera informal. Hay que comprenderla. Después van a tener tiempo de poder acercarse a hacer las tomas que corresponden. Hay que comprender un poquito. Así somos los de incisivos y de pesados a veces los que hacemos imágenes, los que hacemos periodismo. Es nuestro trabajo. El público necesita saber. Pero después van a tener oportunidad de poder ver las imágenes con calma. Van a poder ir al lugar. No tienen que bajarse ahorita de ahí. Después van a poder bajar, desplazarse cuando acabe. Falta poco. Faltan dos ponencias más y no. Y se van a dedicar a hacer las imágenes. Bueno, como les decía, estos cuerpos fueron desenterrados y se encontraron por lo menos 20 de sus cadáveres de manera informal. Casi intactos, cerca de las enigmáticas líneas de Nazca. Solo un paréntesis. Yo no soy ufólogo. Desde los años 90 me formé en las filas del periodismo televisivo. He hecho cobertura política de sucesos. He sido cronista parlamentario, aeronáutico y corresponsal en zona de guerra. Ahora, en principio los invito a no confiar del todo en lo que yo diga. Vamos a los hechos y a las evidencias. Es lo que importa. Lo importante es lo que podemos demostrar. Mi investigación periodística, la número 5, mi investigación periodística se basa en estudios académicos y científicos realizados en varios países y con el respaldo de algunos de los más prestigiosos laboratorios del mundo. Se han practicado análisis de biólogos, peritos forenses y criminalísticos, genetistas, biofísicos, radiólogos, microcirujanos y hasta ingenieros metalúrgicos. Ustedes dirán, ¿por qué ingenieros metalúrgicos en unos cuerpos? Ahora lo van a saber. Se trata de un extraordinario hallazgo porque son cuerpos desecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia. Y lo afirmo con lo rotundo que puede ser una prueba de ADN y el análisis que se puede hacer ahora con la ciencia que hemos desarrollado. Son dos especies que nunca se han visto y la información genética ya ha sido subida a Internet, a un repositorio científico y las personas con capacidad de poder analizar esa información la pueden ver de manera libre. Pueden confirmar o no lo que decimos aquí. En julio de 2017, antes de que presentáramos junto con Jaime Maussan y Gaia Televisión el hallazgo durante una conferencia de prensa en Lima, algunos arqueólogos y otros profesionales que se hacen llamar de la comunidad científica denunciaron fraude, la fabricación de cuerpos con restos de otros animales y dijeron a la opinión pública que unos artesanos mutilaron las manos y los pies y les mutilaron las cuencas oculares y les recortaron las cuencas oculares a una momia real en un taller para darle apariencia alienígena. La prensa, obviamente, nuestros colegas creyeron en ellos. ¿Por qué? Porque son los más importantes referentes de la arqueología quienes dijeron esto. Científicos encumbrados en sus carreras fueron los que dijeron esto. Entonces, ¿pero saben cuántos análisis, cuántas tomas de muestras, cuántos estudios hicieron estos científicos y esta comunidad científica a estos cuerpos antes de hacer su diagnóstico? Cero. Nada. Ni siquiera fueron a conocerlas. Están hace cuatro años en la Universidad de Ica y no van a conocerlas. Es como que los cuerpos estén aquí en la UNAM y se llenen la boca diciendo que es falso y no vayan a la UNAM a averiguar verdaderamente de qué se trata. En la pantalla pueden ver al lado derecho algunos de los análisis que se han hecho de estos cuerpos y al otro lado la columna vacía, el trabajo de los negacionistas que básicamente han sido hacer diagnósticos mirando lo que ven en su móvil o en su computadora plácidamente sentados en sus casas o sus oficinas. Bueno, a estas afirmaciones de sin sustento se sumaron algunos burócratas del Ministerio de Cultura de mi país, acá sería la Secretaría de Cultura. Y a ellos se sumó también una lista de comunicadores que usaron sus medios de prensa y canales como trinchera para atacar este caso como un fraude. Mostraron unas artesanías rituales como las que ven ahí. Las que están con una X en blanco son piezas pequeñitas de 15 centímetros o 20 centímetros que acompañan el entierro, pero son piezas rituales. Nosotros les hemos encontrado un fin ritual como un tributo que los ancestros que enterraron estos cuerpos querían remedar, querían replicar, querían mostrar lo que ellos veían. La imagen de la derecha es uno de esos cuerpos que tienen ahí. O sea, similar, porque son varios. Acá hay dos ejemplares. Entonces, quisieron confundir a la opinión pública. Y miren la diferencia. La de arriba es una de las... Se llamó popularmente como momias de Nazca, pero bien dice Jaime, son cuerpos desecados. Y la de abajo es una pieza ritual. Incluso es de menor tamaño. Miren sus rostros, miren sus pies, miren las características. Han querido imitarlos. Tienen un valor importantísimo a nivel cultural, pero no son los cuerpos desecados que se están investigando con personal y catedráticos de varias universidades. Son manualidades, sí, pero tienen una importancia que va a ser estudiada posteriormente. También señalaron estas comunidades... Estos miembros de la comunidad científica también señalaron que el hallazgo vino de una excavación ilegal, que no hubo arqueólogos presentes. Y es cierto, no hubo arqueólogos presentes. Sin embargo, así han sido la mayoría de los hallazgos más importantes de la arqueología de nuestro país y en muchos países también. En un primer momento fueron excavaciones ilegales o fueron casuales y luego entraron los arqueólogos profesionales a hacer su trabajo. Este caso no es la excepción. Sin embargo, su origen informal no hace que los cuerpos sean falsos o producto de un fraude. Si hoy tenemos la oportunidad de presentar este caso, es gracias a que en el 2017 el Instituto Incari de Cusco fue el primero en anunciar el extraño hallazgo. Luego se unió la productora Tercer Milenio de México y Gaya.com de los Estados Unidos, quienes llegaron hasta mi país con especialistas en diversas materias para hacer los primeros análisis y peritajes que confirmaron la antigüedad y la autenticidad de los cuerpos. Desde el año 2019, la Universidad Nacional de ICA del Perú recibió algunos de estos cadáveres para su custodia y hacer un estudio que ponga fin a la polémica. Se formó un equipo de investigación y miren lo que pasa. Los catedráticos que están en esta investigación están siendo hostilizados por el Ministerio de Cultura con procesos legales que buscan acusarlos de cualquier cosa para impedir de alguna forma la investigación, que esto no salga, que esto no se sepa. Digitados, obviamente, por funcionarios de nivel medio del Ministerio de Cultura. Es una entidad, la verdad, lamentable, muy cuestionable, que en sólo seis años, piensen en esto, en sólo seis años, el Ministerio de Cultura ya va teniendo 18 ministros de Cultura. Uno tras otro van cayendo y van cayendo por temas políticos y muchos involucrados en temas de corrupción y de incapacidad para gestionar. Pese a todo, se captó el interés de algunos catedráticos de otras dos universidades de mi país y accedieron a los… y sus catedráticos fueron hasta ICA, que es lo que hace cualquier investigador, y fueron hasta allá para hacer su propio trabajo y estudio experimental. Los investigadores analizaron un cadáver de estos que han visto acá, de 60 centímetros, que provisionalmente los rotulamos como un reptil humanoide por sus características. Tomaron células de la cabeza, tronco, extremidades, y el análisis del laboratorio les mostró que se trataba de un cuerpo íntegro. Todas las células pertenecen al mismo cuerpo. Lo dicen los catedráticos de una de las universidades más importantes de mi país. No lo digo yo. Luego, los ingenieros metalúrgicos, acá viene lo que les decía, tomaron muestras de un implante metálico que tienen en el pecho. Algunos tienen un implante en el pecho. Y junto al cobre de alta pureza, que es el 85% más o menos, es típico precolombino, pero también hallaron un metal que es el más denso, costoso y escaso del planeta. Se llama osmio, y hoy se usa en satélites, en los transbordadores que han ido al espacio, y en telecomunicaciones. Pero estos seres se adelantaron casi un milenio a los humanos, y lo usaron sobre su piel. Uno de los ingenieros metalúrgicos especuló que lo único que podía, para lo único que podría servir es, se le imagina, él se imagina que podría haber sido para localización. Pero estamos hablando de seres que han caminado hace mil cien años, por lo menos. Entonces, es bien extraño. También podría tener fines biomédicos. En fin, por último, los catedráticos también perforaron con mucha delicadeza uno de los vientres que estaba en gestación, por muy extraño que les suene. Y tomaron muestras de esta forma soboides que ven ahí en las imágenes, y la espectrometría les confirmó que se trataba de material orgánico, propio de un huevo. Pero la comunidad científica dijo que eran piedras, que eran bolas de metal que le habían metido un muñeco para hacerlo parecer algo exótico. Los científicos de la universidad le dijeron claramente que no fue así. La tomografía digital, si me acompañan las imágenes, le pones play al centro, y eso es lo grandioso que tenemos en la tecnología. Le podemos quitar capas y capas a una de estas formaciones soboides, y esto nos va a permitir ver lo que hay en el interior. Esto no es una piedra, señores y señores. Vamos quitando las capas y va quedando lo que todo nos indica, que se trata de un embrión de pocas semanas de gestación. Esta es una recreación que se hizo con tomografías directas hechas por el Instituto Incari, y las imágenes se lograron con el trabajo también de la Universidad de San Petersburgo de Rusia. No estamos hablando de un grupo de huaqueros que ha hecho algo así, o un grupo de excavadores de tumbas. Esto es lo que… y la siguiente imagen, porque, bien, para que vean que esto no es una casualidad, dos años después en el Perú, en mi país, la Universidad de Ica replicó el análisis tomográfico en otro cuerpo que también estaba en gestación, y junto a un experto lograron hallar estas imágenes. Si le pones play también al centro, por favor. Lo que ven a la derecha es, digamos, la imagen de costado, y lo que van viendo a la izquierda es la imagen de costado, y a la derecha la parte de arriba hacia abajo, mientras va corriendo el tomógrafo. Ahí pueden ver en la parte superior lo que sería su cabecita, en la parte media unos bracitos que se extienden hacia adelante, y toda la parte inferior es el resto del cuerpo que está en formación. Es la primera vez que en un foro de este nivel se ven estas imágenes, señores. Pueden comparar, miren, las imágenes de un feto humano y de un feto no humano, como el que tienen ahí en las vitrinas. Esto verdaderamente es sorprendente, porque no estamos hablando de ficción, estamos hablando de ciencia. Si no fuera por… Estamos viendo, estos seres han estado conviviendo por la época de la adaptación de carbono 14 con la cultura nazca, pero esto no hubiera sido posible ver si es que no hubiera sido por el método de preservación practicado sobre estos cuerpos, que los ha mantenido con sus órganos internos. La cobertura blanca y ese color característico que tienen no lo van a ver en ninguna otra forma de preservación en el mundo. La cobertura blanca es una combinación de tierra de diatomeas, ya lo mencionó Jaime, y algas fosilizadas, además de un compuesto químico extremadamente tóxico y letal, que no es natural, hay que fabricarlo, hay que producirlo. Ahí tienen la fórmula, es el CDL-CL12, es el cloruro de cadmio. Es una sustancia mortal, para resumir, y esto combinado con la tierra de diatomea es lo que le da esa característica de color a las llamadas momes de nazca, a estos cuerpos desecados. También se adelantaron como 1.800 años a nuestra civilización, porque nosotros no lo conocíamos hasta hace 200. Nuestra investigación nos ha llevado a encontrar la anatomía de estos seres tridáctilos, porque son tres dedos, casi en todas las culturas precolombinas, en su cerámica, en telares, pinturas rupestres y hasta en petroglifos que tienen decenas de miles de años. No son simples figuras antropomorfas o mitológicas, imaginadas por nuestros ancestros, fueron reales. Están viendo sus restos aquí, ya sea en Perú, en Chile, en Cuba, vamos viendo las siguientes imágenes, por favor. En México, en Estados Unidos, en Armenia, en Irán, en casi en todos los lugares del mundo, hay este tipo de imágenes donde se muestran seres de cabezas grandes, ojos muy grandes también, y solamente tres dedos en manos y pies. El impacto cultural de este hallazgo va a tener muchas repercusiones. Miren esa muñeca, por ejemplo, esa muñeca estaba exhibida en un museo, en el Museo de Arte de Lima, y tiene tres dedos también, como las momias que hemos encontrado, como los cuerpos desecados que hemos encontrado. No puede ser una casualidad. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Como les decía, el impacto cultural de este hallazgo va a tener repercusiones a mediano y largo plazo en la arqueología, la historia, la evolución de las especies y hasta en las religiones. Sin embargo, ya está calando en las nuevas generaciones. Vamos con la penúltima, por favor. Miren, esa imagen es reciente, se hizo viral en mi país la semana que pasó. Es el trabajo de ciencias de un niño del Cusco, que está reproduciendo las características físicas de las momias de Nazca. Los niños ya están accediendo a esta información, pese a todos los intentos de negarla, de enostarla y de proscribirla. Yo aprovecho para hacer un llamado con todo respeto a los científicos y catedráticos de verdad en todo el mundo. Duden. Los invito, como lo hice yo al principio con este caso. Yo soy un periodista incrédulo, como la mayoría de ustedes que están aquí, pero me acerqué también. Por las dudas que tenía, me acerqué. Yo no dije, ah, es falso, y seguía haciendo otra cosa. Me acerqué al caso porque pensé que había algo muy sospechoso ahí. Y no fue sospechoso, fue extraordinario. Por eso los invito a que empiecen, si gustan, con la hipótesis de que todo es falso, pero acérquense a investigar, a sacar sus conclusiones propias. Este tesoro apareció en el Perú, pero es un legado para toda la humanidad. No dejemos que caiga en las manos incorrectas. Gracias a las millones de personas y divulgadores que en sus redes sociales también y en múltiplos idiomas y plataformas, a través del streaming, han contribuido a que ese conocimiento no sea enterrado. Que ese conocimiento llegue hoy a este recinto es producto de un trabajo colectivo e indesmayable. Las inteligencias humanas, recuérdenlo, no son un fenómeno reciente. Son una realidad ancestral. Gracias por esta oportunidad. Sin duda, extraordinario. Yo quiero agradecer a Gaia.com, ya que ustedes deben de imaginarse que la investigación fue extraordinariamente costosa. Se realizaron, pues no voy a decir que decenas, pero sí muchísimos viajes a Perú por todo un equipo. El ADN, que van a escuchar ustedes a un experto en su análisis, costó más de 50 mil dólares el poderlo hacer, un millón de pesos, y más de un año de laboratorio SEM4GEN de Canadá, uno de los mejores del mundo. Por tanto, no hay error en la lectura del ADN y quiero decirles que es la reina de todas las pruebas. O sea, si el ADN nos está demostrando que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así lo debemos de tomar. Son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres, porque no lo sabemos, pero estos seres que evidentemente fueron inteligentes, que vivieron con nuestros ancestros y que cambiarán la historia de la humanidad, porque eso es lo que va a pasar. Quizá por eso antropólogos y arqueólogos se oponen a esto, porque hay que reescribir la historia.